que muy buenas chicos que tal bienvenidos a nuevo al canal chicos bienvenidos capítulo 3, no, perdón capítulo 4 ya día 7, lo dicho en el último nos quedemos que hoy encontramos el pico, encontremos también, no lo enseñe vale, pero también encontremos el blueprint de el watercam que es la receta para poder regar el cultivo que queráis o no parece una tontería, pero si vamos a hacer el tema del cultivo y no tenemos la regadera nos hubiéramos quedado sin nada vale, tengo 22 fear planks, el metal play ya sabemos que tenemos que encontrar las tuberías y una vez que encontremos tuberías eh, nada nos vamos directísimos, directísimos a encontrar esa resina dichosa, o sea que vamos directos a por la resina vamos directos a por a por a por los minerales también, no sé si no tenemos una cueva, pero si no la cueva la tenemos aquí arriba y con eso lo tenemos todos chicos con eso ya tenemos media media casa ya casi terminada, media tenemos ahora mismo tenemos el 70% en la casa hecha, según los planos que nos saca que puede ser que saquemos esto que es puede que saquemos también eh, descubramos algo más y nos desbloquee más cositas de la casa, no lo sé hay que ir hay que ir viendo cada día me sorprende más el juego porque es que es lo que os digo vamos haciendo cositas vamos sacando otras y así, así no sé, está muy bien la verdad está muy bien vamos a ver si encontramos más cositas sigo teniendo ahí anotado el tema de el tema es que una vez que entremos en esta zona me van a valer todos los árboles como árboles a ver que tenemos aquí miel lo más seguro sí ah, no la vamos a llevar si estos son rábanos no pero a mí me la llevo seguro no me pique me han picado un poco me cago en la madre ya está, ¿no? ¿o qué? quiero sabispidas también lo viene muy bien chicos para cocinarla para comerla en crudo que aparte el panal pues también nos da ese extra venga, vamos es que me estoy gastando mucha energía vale, tengo aquí ¡uh! shit hay muchas cosas ya, ¿eh? ay, Dios mío es que se me había olvidado he hecho en la cocina y no he dejado ay, Dios mío qué rabia a ver, esta planta me la llevo porque seguramente me va a valer para algo ¡ey, ey, 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 ey cual dato esto a ver vamos a ver vamos a descartar cosas a ver no me deja de jartarlo todo a la vez eh qué podíamos tirar qué tirar en sí no quiero tirar nada me da miedo esta torre estoy entrando ya en la zona de no está bien, tío no tira del todo destruida pero no está bien esta no la habíamos descubierto, ¿eh? es que veis ahora me hace falta llevarme todo lo de aquí pero voy a llevarme solo tuberías y cuerdas también porque las cuerdas no sabemos cuándo no van a hacer falta madera y eso no voy a llevarme nada ni semillas tampoco esto sí ah, no me deja a ver esperar vamos a descartar mira, voy a comerme esto que aún no me lo había comido vamos cachas también es que nos hacen falta hierros cuerdas eh, ni tan mal, ¿eh? o sea mirar, mirar, mirar eh tornillos también vamos a tratar de llevarnos así que vamos a tirar esto bien las semillas no o sea, mira qué grande, tío o sea, bien mirar, mirar, mirar nos hacen falta tuberías sí que es verdad pero tenemos hueco para las tuberías no tenemos hueco para las tuberías por nada fuera fuera tú también si nos hay tuberías la necesitamos pero ahora veremos luego qué hueco dejo yo para la resina y para el mineral es que nos hace falta dos huecos más tendremos que tirar todo lo que es me da miedo que no venga el oso con todas las ganas del mundo me pego un viaje y nos quedamos ahí tiesos no está mal, eh nos ha alimentado muy, muy bien el no he encontrado ninguna tubería está vacío ya una tubería qué raro es que es más me encanta es que me sigue sorprendiendo un poco la verdad me sigue sorprendiendo mucho el juego no vamos a llevárnoslo porque venimos a por es que ya, ya esto de aquí ya es entonces que tengo que picar un árbol aleatorio vamos a intentar a ver no no me ha dado nada me ha dado qué gas qué árbol será solo aquí hey light mineral map hit font vale o sea ni tan mal para no para descubrirme cosas pero y qué árbol es el de el de la resina porque a ver es todo ¿no? en general cualquier árbol qué liada ya mira este finito 0 0 eh es un malo poco guau qué perdido estoy no sé me tiene muy desconcentrado esto me tiene muy muy perdido mira está la resina esto es raro ¿no? pero es lógico que de un árbol tal es y de ahí salga la resina es lo más lógico me deja muy desconcentrado ahí a ver por aquí brilla no no es ¿esto qué es? petas puede ser ¿no? puede ser me estoy yendo muy para arriba se pone a llover grande muy grande vale vale por lo visto la resina no la compramos voy a dar me no la no la no la me Estoy pensando yo ¿Y si es con el pico? A ver que no Es que no sale nada De resina No sale nada de resina Nada, nada, nada Nada en absoluto ¿Dónde está la resina? No me lo explico No me lo puedo explicar A ver, de diferencia de pino De este a este Hay un trozo Pero es que lo malo que este No se puede talar No se puede talar Y es más o menos Lo que sale en el mapa Pero no es O sea, que resina En sí No hay O sea, no es un objeto que se pueda acoger No sé si es que hay que ir Picando, o sea, instalando árboles Aleatoriamente hasta que nos salga la resina A lo mejor es muy difícil de conseguir Tampoco me extrañaría mucho No, no sale nada Absolutamente no sale nada Ay, Dios Son estos árboles Y habíamos pasado antes por ellos En el capítulo 3 pasemos por ellos Son estos Casi al 100% diría que son ellos A que sí A que sois vosotros Por la imagen sí Mirad Mirad, mirad, chavales Ya tenemos la resinita Pero lo que pasa es que solo una No voy a ver ni tan mal, pero Pero nos pillamos un buen stack de 10 Ahora mismo La madera no me la voy a llevar Solo quiero la resina ¿Ve? ¿Listo? Vamos a comer Vamos No quiero intoxicarme Porque Como nos intoxiquemos Lo tenemos claro ya Nos intoxicamos Nos vamos al agujero Vale, no hay que tardar mucho más, chicos Me sale mal Porque quería haber llegado a A pillar algo aquí Pero claro Es que veis Ya me he descubierto las dos Aquí no hemos descubierto la cueva aún Pero Vamos Que hay que Hay que irnos para casa ya Para ver ni tan mal Ni tan mal, churpa En este capítulo Nos hacemos El invernadero Que encontramos Las tuberías ¿No me caben más? ¿En serio, 3? Tú estás loco Tú no sabes lo que estás diciendo ¿Eh? ¿Sabes lo que me estás diciendo? No, hombre, compañero No me digas eso Que vengo yo Hasta aquí Y Y Descambos Voy a tirarlo Es que no me fío No me fío Porque no sé por qué me da De que me voy a envenenar Así como una más Hay que darse caña Hay que darse caña Porque Va a anochecer ya Y vamos a pasarlo muy mal Hasta llegar a casa Uno más Y nos vamos Venga Vamos que va a caer la noche Dale fuerte Esa chita Y mañana yo creo que Si nos pasamos Por los dos Sitios principales Donde normal Farmamos cerca de casa Yo creo que Sacamos Las tuberías Yo creo que sí Yo creo que si mañana Pasamos por los principales Tuteos que tenemos Que mañana Sacamos Seguro Seguro Todo Nos hace falta Solamente ir a picar Que podíamos ir Directamente a esta Porque la conozco Pero es claro Nos vendría mejor esta Bueno me va a decirte Que está en un punto intermedio De las dos Es que mirar Si tenemos aún Maba por descubrir Es mucho Es mucho Lo que tenemos Hay que ir dándole caña A esto Que si no Lo llevaremos a casa Pero si En principio Habrá que ir a A coger El mineral Farmearnos La cabaña Con el invernadero Que en este capítulo Vamos a ver Todos no os preocupéis Chicos En este capítulo Vamos a ver Todo 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 Aquí es La última miel Que he conseguido De las últimas mieles Que he conseguido ¿Verdad? No me digas esto Vamos Vamos Date caña Date caña Porque si que es verdad Que ahora hemos tirado Las setas Amarillas Y son las que nos suben La temperatura Pero que no hay problema No nos van a hacer falta Ahora mismo Oh Genial O sea Vamos súper bien Vamos muy muy bien Vale chavales Estamos en casita Por fin Ha caído justo a la noche Pero hemos llegado Sanos Y salvos Vale Madre mía Hay cosas que tenemos Chicos Es impresionante Vamos a dejar aquí arriba Todo Lo que viene Relacionado Con Esto Aquí Esto es comida Y tal Lo va abajo Aquí vamos a dejar Los metales Han faltado tuberías Me ha dado Muchísima rabia Encontrarla Me ha dado mucha rabia Encontrarla Porque Es lo que Nos hace falta ahora mismo Nos hace falta las tuberías Vamos a hacernos un poquito de comida Tix De momento de madera Y eso vamos servidos Hay que comer Esto A descansar Chicos Nos vamos a dormir Mañana Día 8 Si no me equivoco Espera Gran día Ahora sí que sí Nos vamos a descubrir La zona Nueva Para encontrar La mina Quiero encontrar La mina Si o si Y de encontrar La mina Nos vamos a ir A Vamos a descargar Ahora sí que vamos a descargar No voy a llevarme Absolutamente Lo justo y lo necesario Para recoger Rábanos Y Los minerales Que nos hacen falta Que es para Para el glue ¿Dónde estás? Para aquí Para una resina Las hojas amarillas También las tenemos Y dos minerales Vale Y nos hace falta uno Uno y otro arriba Con cuatro minerales Nos vendría bien Por el momento Que estaría bien No nos haría falta Mucho más Ahora mismo Y esta planta También me gustaría Encontrarla Parece una planta De río Y si encontramos La tienda de campaña Y todo esto También estaría bien Y esto algún día Lo probaremos también A ver qué tal Si podemos decorar Un poquito la casa Por fuera Etcétera No sé Habrá que ir haciendo Un poquito de todo Venga chicos Vámonos No perdamos más tiempo Cierra la puerta Por favor Gracias Vale Nos vamos directamente A buscar la mina Vamos a ir por Por izquierdas Por izquierdas No Vamos a ir por esta Parte de arriba Nos vamos a pasar Por esta De esta Vamos a pasar a esta Y de esta Iremos a buscar La mina ¿Sabéis por qué? ¿No? Porque necesitamos Ey, 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 ey Esperad Vamos a guardar Que no hemos guardado Y es bastante importante Y vamos varios días Sin guardar Let's go Ahora sí Vamos para arriba Vamos a A esta A esta Y a buscar la mina Porque nos hacen falta las tuberías Chavales Que sin tuberías No vamos a hacer nada Que yo lo sé Y hay que encontrar Tuberías Sí o sí Y rábanos también, eh Todos los ramos que encontremos Ideales También Porque nos van a ir Haciendo falta ya, eh Para comer Porque no sabemos El cultivo Cuando nos va a venir Bien Poder comerlo Pues por aquí Que había algo Vale Let's go Vamos a ver si Si ha spawneado aquí todo Eh Sí, ¿no? Sí, sí que ha spawneado de nuevo Genial Más de tornillos Que también nos viene bien Venga Tuberías Por favor Necesitamos tuberías Por los racks Tuberías No hay tuberías Cuerdas Alambres Tuberías Tuberías No tenemos Guau 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 Tenemos un problema, eh Mike Te tuberías Vamos muy justos Pero muy Muy justos Te tuberías Sí Que dan mucha vuelta A ver si encontramos La planta amarilla A ver La vamos a llevar ya Con la tontería Ya Mirad si llevo cosas Qué liada, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos la vuelta a la sierra A ver Si encontramos algo interesante Por aquí Venga, chicos Acompáñame Oh, mira, mira, mira Rábano, rábano, rábano Lo llevo Lo llevo de cabeza Vamos Me hace falta la planta larga Esta verde No sé de dónde sacará Me parece que es una planta de río Con la pinta que tiene Vamos Una planta de río Por lo visto O sea, en plan Yo creo Estaba pensando ahora Yo digo Si Si por una de aquellas La tienda de campaña Que hemos encontrado Bueno, que hemos encontrado Que se puede Mirad ¿Dónde está la planta? Con ores de río Me la voy a llevar ya O sea, me la voy a llevar ya De hecho, ya No voy a esperarme No, porque no Porque es que me va a hacer falta Y la quiero A ver dónde está Vale, vale, vale Perfecto Ya sabemos dónde se localiza Esta planta Que hay mucha, eh Ey, siete ¿Y por qué esta no se stackea? Vale Eh, pues nada Está disparado Lo siento No voy a llevar más Solo un stack está muy bien Porque Ya estoy cogiendo Muchísimas cosas A ver Aquí hay algo Lo he visto Pues final de mapa Es que ahora mismo Tengo mucha curiosidad Por encontrar más cosas Tengo muchísima curiosidad Y daos cuenta que Por aquí Al fondo Hay algo más Hay una cueva aquí Esto Y tiene que haber algo Segura Esto es lo malo Que no me lo puedo comer Muy raro, ¿no? Que no encontremos aquí Nada ¿A cueva? No Rábano sigue allí Tengo que haber algo Por aquí ¿Qué opináis, chicos? Eso va a ser que no Absuelva Ahí no hay nada No, es final de mapa Por lo visto Claro, para abajo A lo mejor Todo esto de aquí Chicos Vámonos a por los minerales Let's go No ¿Qué opinan? No 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 Gracias. Vale, antes de nada Vamos a pasar por Por aquí, a ver si tenemos suerte Y encontramos Encontramos Las barras Las barras no Encontramos Tenemos suerte No spawnea del todo No spawnea bien del todo Spawnea muy poquito A lo mejor hay que darle más tiempo Cuerdas y eso sí que spawnea Pero es que como no nos hacen falta cuerdas Nada Tiroamos la aventura, chicos Dirección Hacia allá Dando una mina Vamos Se viene Por aquí está el oso, no recuerdo mal Puede ser Me estoy engañando Me da un poco de miedo Encontrarme con eso El oso es que es muy bestia O sea, te pega una hostia Tarda en la media vida No la habéis visto Es que tampoco quiero enseñarlo Es impresionante, de verdad ¿Por dónde bajamos por aquí? La verdad es que tenemos bastantes localizaciones Tenemos bastantes Al tema de las plantas Tenemos ya la resina Ya la resina Encontré deslocalizada Nos faltaría La Cueva Pero parece que ya la tenemos Localizada también Qué grande, ¿no? Casi tal cual Ya está Sí, sí, sí La tenemos, chavales Me da un poco de miedo Por si viene alguien Si hay un oso dentro No la va a liar ¿Qué tiramos? Esto no lo he gastado No sé para qué me va a valer Mira, ¿sabes qué? Voy a descartar esto Tenemos dos huecos La última cueva que entré No pasó nada ¿Vale? No pasó nada En la última cueva que entré Pero Sí que es verdad Que no descartaría Que encontráramos Algún animal Y nos matara Pues fácil, ¿no? Sí que es fácil esto No Este se ha bogeado Eh, un blueprint Ten blueprint phone La tienda La tienda Pero no me digas Que no estamos teniendo suerte Vale, menos mal Vale, cinco O sea, perfecto Nos han destaqueado todos Vale Ya tenemos la tienda De a mí, chavales Lo tenemos todo No, todo, no Nos falta la hoguera No, no te bugues Por favor ¿Vale? Nice, nice, nice Nice, 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 nice Chavales Eh, no voy a perder más tiempo, eh Nos vamos directos a casa Eh, quiero ver O sea, quiero ver Mi invernadero Ya funcionando O sea, tengo mucha ansia Por verlo Ay, no Qué fallo No vamos a poder Porque nos faltan tuberías Chicos No vamos a poder Porque nos faltan tuberías Nos faltan tuberías Chicos No vamos a poder ¿Dónde está el del oso? ¿El del oso era este? No ¿El del oso? ¿Cuál era el del oso? Ahora no me acuerdo No recuerdo No recuerdo cuál era El del oso, eh Starving, Starving Está diciendo Come Come o muere Ya come o muere Ya Es que a lo mejor El del oso sí que tiene tuberías Y nos vendrían Genial Nos vendría genial No sé de qué manera Podemos trolear al oso O Si se puede hacer algo En general Contra el oso Pero Nos vendría muy bien El tema de las tuberías Creo que nos hacían falta Dos ¿No? Dos o tres tuberías Para poder Lo que es Uff Vaya vuelta Estamos dando Chicos Vamos para la base Yo creo que se va a poder hacer algo Casi al 100% ¿Vale? Yo creo que se va a poder hacer algo Sí o sí Tengo hueco Si voy a llevarme esto Porque esto a veces El drift foot este Nos viene bien, eh Muchas veces para El crafteo de cosas ¿O hay un oso Que Va de De base en base O hay Varios osos No sé La verdad es que me da Un poco de eso Porque si te pega Te pega fuerte Si te pega Te pega fuerte Ah, vale La de hielo Pero qué Qué rabia Porque Es que en principio Habíamos visto al oso Por aquí Que he dicho Pues mira Esto es una Una zona nueva Ah, es aquí arriba Vale, es aquí Vale, vale Pues estaba muy lejos A ver chicos Nada Vamos al objetivo Que es lo que nos interesa Tengo muchísimas ganas De verlo Aunque sí es verdad Que voy a tener que fabricarme Antes que nada Eh Bueno, primero La zona Y antes de plantar La regadera Porque si no tenemos la regadera Lo vamos a tener muy mal Eh Lo que el agua No sé si voy a tener que ir Cada vez al río O Es infinito también Como las hachas y el pico Que no me extrañaría nada Vale, a ver Eh Antes que nada Árbol fuera Porque nos hacían falta dos Dos maderas Vale, perfecto Venga La casa La casa Vale, no tengo No tengo cuerpo No he dicho nada A ver Cositas Seguro Que sacamos cositas Sí Nos entran cosas Venga El lío Nos hace falta uno Y dos Allá va Las tres Y ya está Esto se queda ahí Hasta luego lo cogemos Es una data Vale, a ver El lío Eh Lo primero Glue Pegamento Ya Del tirón Eh Glue Vale La resina Y las tantas amarillas Ok Resina la tenemos arriba Y las plantas creo que también No me equivoco Resina Plantas amarillas Correcto Eh Resina tres Pero está lleno Espérate Aquí Esto por aquí Esto por aquí La cuerda No sé por qué Se me ha colado aquí Porque quería todo tema de telas Aquí y cuerdas Vamos con la resina Aquí estamos Y hay que hacer dos Uno para aquí arriba Y Uno para abajo Incluso Aquí aún Me hago la habitación Antes Yo creo que le hacemos las dos Ya veréis Vale Craft item Vamos Píralo Craft item Vale Tenemos pegamento El pegamento Lo tenemos Nos faltaría Ahora mismo Craftear El metal plate Pero tuberías No tenemos la opción De craftear Así que No podemos Continuar con Esta No podemos Es que nos hace falta Nos hace falta Sí o sí No podemos No podemos Ay Dios mío Qué malicia Vale Esto fuera La resina A su sitio Porque ya Vamos a gastarla Más Tema plantas Lo dejamos por aquí También Estas y estas La madera La vamos a pasar Abajo Wow No puede ser Tío Qué mala suerte Hemos tenido Porque es que Nos hace falta Las tuberías Sí o sí Porque solo nos da Para hacernos uno Solo nos da Para hacer un metal plate O sea No nos da para más Nada más que tenemos Para uno Y son tres Nos hace falta Encontrar Mucho más Claro ¿Dónde va a parar? Son tres Son tres O sea Nos hace falta Encontrar cuatro La madera la tenemos Nos hace falta Encontrar cuatro Dios ¿Cómo puede ser eso? Vale Vamos a prepararnos comida Para llevarnos Mañana En nuestra pequeña aventurita Dos Comprisa Pues sí chicos Habrá que arriesgarse Habrá que arriesgarse Porque aquí arriba No recuerdo A ver Creo que sí que había Otro más Que se fue el primero Que encontremos Sí Había uno allá al fondo Pero que está muy lejos Cocinado Vale Hay uno que está aquí Este Pero ya veis Lo lejos que está Pero bueno Habrá que subir igual Y Después Toda esta zona De aquí arriba Si nos queda Por ahí arriba Me da miedo el oso Me da miedo el oso Pero hay que Hay que combatirlo Hay que combatirlo Sí o sí Vale Tenemos dos de comida Una Vamos a dormir ya Una nada más Nos levantemos Y el otro Para el camino Voy a dejar aquí Esto Esto Y esto Y nos vamos a dormir Chicos Y mañana Sí que hay que encontrar Cuatro tuberías Con cuatro tuberías Nos dejamos Full Pero full Full Día nueve Ojalá todo Día nueve Y no tenemos Absolutamente aún Nada Adelanto Solo que Farmeo Y Vale Vamos Vámonos Vámonos Hasta que no me pide De comer No le voy a dar Porque he preparado Las recetas Y son bastante Tochas Así que Vamos para arriba Vamos a pasar otra vez Por casualidad Por aquí A ver si tenemos suerte Y si tenemos suerte Y ya ha salido Un par de tuberías Por lo menos Genial Que no tenemos suerte Nada Ni Seguimos con nuestra aventura Lo veo un poco borroso No sé por qué El mapa En sí Lo veo borroso Como si Como que tiene el ojo Pegado aún En la En la sábana El tío Pues era En tema De que está amaneciendo Y se ve Como Nublado O algo así Lo puede ser Son muchas cosas Muchas teorías Lo que puede ser esto Eh ¿Por qué no encuentro La zona? Vale Gracias No De tuberías Sé que vamos Muy justo Por lo visto El tema de cuerdas Hay todo el rato Estas son las dos Las dos cajas Que spawnean Eh Algo ha pasado Bueno Vale Yo digo Algo había pasado Nada Obras Starving Ah vale Comida Será No Pero esto Lo deja Abrirlo Si tengo Las ganzúas No me deja Nada No Me parece que no Eh Es que de hecho Creo que Es que aquí arriba También lo loote Eh Yo creo que no Yo creo que no va a ser Muy buena idea No va a ser muy buena idea El llegar hasta ahí arriba No porque No 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 nos va a dar nada Y nos vamos a pegar Un viaje muy muy tocho Voy a probar chicos Vosotros Lo vais a ver muy rápido Pero yo Voy a probar Tengo fe Hola A todos chavales Claro Tenemos ahí al oso Está mirándonos eh Es que creo que hay donde el oso Tiene que haber Algo más Si está el oso Hay algo Si o si Seguro Aquí no se de que manera Distraer El oso Si nos apagamos Si nos apagamos entre la maleza Creo que no pasa nada Y habrá que jugar un poco Corre muchísimo eh Corre muchísimo eh O sea Corre barbaridades varidades vale, vale, sí, hace como una pequeña patrulla por eso está la maleza aquí ojo, nos ha detectado ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis ahí? eso ¿what the fuck, loco? se ha visto, pero se ha amagar muy fácil de él me pula ahora falla tela, what the fuck what the fuck what the fuck, por favor, vete ¡pobro! ¡hostia! que me ha pegado voy a morir voy a morir de sangrado y no tengo nada vamos a morir vamos a morir no me puedes decir eso mirad que hostia me ha pegado me ha arrancado la vida me ha arrancado la vida me ha dejado temblando temblando no, que si no llego si no llego voy a morir o sea, por culpa de los nosotros tenemos que ir a base tal cual o me voy o muero una de dos de hecho, a ver tengo comida para subirme la vida esta no sube la vida no o sea, o nos vamos o morimos una de dos nos vamos o morimos hay que ir a base me voy a comerla de esto pero me parece que estamos muy muy muertos ¿por qué? porque no tenemos para what the fuck que putada, tío no tenemos para para subirme la vida creo que son estas no recuerdo mal voy a llegar a base voy a tener que cocinar super mega rápido intentar hacerme kits o algo para poder curarme porque el sangrado no sé lo que dura vamos a intentar apretar todo lo que podamos a ver que no baje muy rápido va que putada no baja muy muy rápido va que hostia nos ha pegado el oso sabéis lo podíamos haber trolleado de alguna manera pero es verdad que no nos ha hecho mucho no hace suficiente efecto vamos a ver vamos a dar de prisa tiene que el medic kit por favor vale hold grass perfecto perfectísimo voy enseguida voy enseguida voy enseguida voy enseguida voy enseguida dios mio de mi vida esto hay que llevarlo por lo visto detrás 24-7 esto hay que llevarlo detrás 24-7 es un hueco más que nos ocupa pero que hostia me ha pegado el oso tío per eh usar vale y me quita el sangrado o sea ni tan mal o sea hay que volver ahí chico hay que volver si o si hay que volver si o si o sea es que nos hace falta por huevos nos hace falta eso si o si nos hace falta si o si volver ahí nos hace falta volver si o si dios es que habéis visto o sea directamente hemos conseguido lo que viene siendo una tubería y nos hace falta más claro está vamos ahora si con todo vale nos quitamos el sangrado que tampoco nos cuesta mucho pero mira marca aquí un oso va a estar siempre el oso que liada tío que liada de verdad es que parece que no pero una hostia del oso es media vida y te pega otra y te mata eh podríamos haberlo guardado si hubiéramos sido un poquito más listos y astutos dios y el tema del oso que pasa que yo no lo puedo matar al oso no estaría mal no poder matarlo pero es que aquí por lo visto la naturaleza no la puedes matar ni pájaros ni conejos ni nada así claro si de este modo pues claro puedes es un poco de riesgo ¿no? que tiene el sobrevivir así pero vamos le pegaría un hachazo en la cabeza al oso lo descuartizo y lo cuelgo de la pared ahí le hemos conseguido una tubería que ha sido bastante fácil conseguirla mientras hemos trolleado un poquito al oso hay que ver la ruta que tiene y nada poco a poco sin correr podemos lutearnos su zona sin correr estoy hablando estoy hablando sin correr estas plantas no nos sirven esto de aquí no nos sirve tiene que ser donde está él vale él ahora mismo sabe justo él ahora mismo está de culo no 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 otra vez 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 no por favor vale vale pierde la distracción que está muy bien a ver la ruta que tiene es que lo malo es la ruta que tiene que va al recto y vuelve es que no hace nada más va recto y vuelve no va hacia arriba ni antes sí que había ido hacia arriba ¿no? es que no te da opción a pegarte con el oso tampoco que te pega una hostia que te mata dos una no dos dos te mata tío meneate un poco hacia otro lado no me deja acercarme aquí tenemos una caja más vamos mal ahora aquí delante si tenemos para pillar es que es que flipa quiero que se vaya ahí tenemos una caja para romper y una para abrir joder no me digas eso me cago en la madre que lo parió el putoso tío pero como me vea creo que no me explico como coño me vea lo que me lo explico es que va 醒 hijoputa te voy a matar que me has hecho de estar en mediqui para nada cabrón cabrón no puedo ni acercarme dios dios chicos lo siento muchísimo está muy mal no poder seguir avanzando tengo que descubrir de qué modo puedo adentrarme ahí dentro sin que el oso me detecte en cada momento porque ahora es que me detecta en cada momento muy difícil ya ve lo lejos que estaba ahora que aún me ha detectado tío qué lástima de verdad es una lástima pero es que es así no puedo hacer más no puedo hacer más puedo hacerme otra puedo hacerme otra otra chapa pero nos va a faltar otra más nos va a faltar otro metal otro metal más qué lástima de verdad va a faltar otro metal más a ver que no pasa nada porque podemos craftearlo saber en hacer otra 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 exploración un poco diferente lo vamos a poder pillar pero vamos que nos voy a dejar con la mierda la boca lo que voy a hacer es crear la otra parte con 25 con 28 no si no recuerdo mal son como faltaría un árbol tirado al suelo más poder es que los ojos muy heavy como pega tanto tío es que no sé que no sé qué hacer para espantar al oso con fuego a lo mejor voy a pillar ya las ramitas porque ya estoy gastando muchas para el tema del cocinado y no va a hacer falta más es que es muy fuerte el oso es muy 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 fuerte vale tengo unas 28 y nos faltaría el metal plate y el glú nos va a faltar el glú y las ramitas de arriba por lo menos vamos a ver la siguiente sala o sea es que es que me tiene ya curioso eh build eh shaving room fractures unlocated eh got it vale la costurería costuras what pull resistance eh waltz bilk skin ojo al lado mirad 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 esto es lo que no sé qué es el waltz bilk skin eh mochilas ah de 16 de 14 de 16 ojo al lado esto es fácil esto es fácil esto es fácil esto es lo que no sé cómo mochilas esta tela no sé qué es waltz bilk skin es eso tío es eso tío es que a ver esta esta eh más estamina más velocidad ah vale vale esta nos da más vida resistencia a la calor velocidad y camuflaje ahhh yo creo que a lo mejor con esta a lo mejor con esta chavales podemos meternos en lo de los osos como si nada y después esta es para tener más vida a lo mejor no sé será para matar a los osos no sé que vino o sea ni tan mal vamos a ver cómo luce desde fuera chicos porque me tiene un poco intrigado a ver 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 voy a ponerme full ahora mismo delante de vosotros para que veáis nos hace falta dormir pero nos vamos a despedir aquí chicos creo que hemos hecho un buen avance la verdad hemos hecho un buen avance el tema esto no sé cómo se hace a raspa de pescado nos quedan muchas cosas que descubrir ahí creo yo yo creo que sí nos faltan algunas cositas por descubrir la tienda de campaña que la vimos el otro día también la vamos a hacer por si acaso no sé ya veremos nos puede servir para algo pero en principio el tema de la raspa de pescado me tiene un poco preocupado porque no sé si es esto una calle de pescar o qué es pero bueno chicos nos quedaría solo por desbloquear de la casa por lo visto aquí a no ser que nos desbloquee algo más arriba no nos queda absolutamente ya nada lo tenemos todo desbloqueado y poquito más chicos espero que os esté gustando muchísimo la serie la verdad que la estoy disfrutando un montón y ya chicos me podéis regalar un fuerte like chicos suscribíos al canal y son nuevos y nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós